Moet y Chadon lanzará Cancún 50, una botella de champán inspirada en Cancún, el destino turístico mexicano favorito del turismo internacional. Esta será la primera vez a nivel global que la productora de champán lance al mercado una edición especial en honor a un destino turístico, reveló Itzel Cuber Product Manager de Moet y Chadon. Somos el primer mercado, el mexicano, en tener una botella personalizada. Estamos orgullosos de ser los primeros en tener esa oferta. Es una buena oportunidad de conectar con los consumidores locales, agregó. También adelantó que será a finales de septiembre de este año cuando Cancún 50 sea lanzado al mercado mexicano. con una producción limitada que no superará las 5.000 unidades y que incluirá una intervención artística inspirada en el destino.